Esta conversación que voy a hacer hoy con ustedes es una conversación que nosotros tenemos muy corrientemente en la escuela. O sea, es bastante conocida a nivel de departamento, pero yo lo que intentaré es como darle el plano más abstracto de esa conversación. Es decir, ¿por qué la planteamos así? ¿Qué es lo que rige esa conversación? Y digamos que las diapositivas lo que van a dar son pistas para trabajar en ella. Documentos que tienen que ver con esta conversación, yo ya lo hablé con Patricia, los podemos cargar precisamente en el hub y documentos de esos hay cantidades. Es decir, yo tengo documentos desde toda la historia de ingeniería, la historia de los laboratorios, cómo planeamos el edificio y cómo definimos cada piso y podemos poner todo eso. ¿Por qué? Porque eso es capital académico, yo pienso, de la escuela y de la universidad. Entonces, en uno de esos documentos, cuando hacíamos la reforma en la escuela, nosotros, nosotros, para poder orientar la reforma, tuvimos que establecer como unos ejes, unos vectores. Y ese documento particularmente arranca de esa manera, arranca con ese texto. En ese texto yo lo que quiero, quiero enfatizar particularmente dos cosas. Una es esta idea, esta idea no es nuestra. Esta idea es del padre Borrero. El padre Borrero, siempre que hablaba de la educación superior, hablaba que debía ser en lo superior. Sino que había que tener más que educar unos ideales mucho más allá. Y yo quiero hacer la comparación porque también tenemos un texto, en este momento, en el cual analizamos la misión de la universidad y nos vamos más allá. Es decir, ¿qué sentido tiene esa misión? Y si uno en educación no encuentra esos sentidos, no sabe a qué diablos apuntarle. Entonces, vamos a intentar, más que lo superior, vamos a tratar de encontrar eso en lo superior. O sea, cuáles son los ideales y cuáles son los sistemas de acción que tenemos que influir en los estudiantes de ingeniería. Esto otro es un acto declarativo. Los actos declarativos, nos enseñó Maturana, lo bueno que tienen es que modifican la acción de quienes trabajan alrededor de las cosas académicas, modifican el futuro. El ejemplo que daba Maturana es, yo los declaro a ustedes marido y mujer. Y el acto declarativo siempre tiene una estructura. La estructura que tiene es que siempre hay un declarante, y a ese declarante se le tiene que reconocer autoridad, se le tiene que dar autoridad, primero deontológica, no tanto epistemológica, deontológica, el cura, el obispo, el rey, ya, es una autoridad atribuida por otros. Y ese acto declarativo siempre se da con testigos, es un acto social. Por ejemplo, en la misa, yo te declaro marido y mujer, y se invitan los testigos. Y a partir de esa declaración, y se firman cosas para dejar constancia de la declaración, y a partir de esa declaración se cambia la conducta de acción de las personas. Entonces, lo interesante que tiene esto, es que esto es un acto declarativo. El acto declarativo entonces lo que hace, es que le pone a la escuela una serie de metas. Y es, voy a leer, debemos surtirles todos los medios para que adquieran un dominio de excelencia, aquí le estoy apuntando al hombre como un elemento de currículo, hagan progresar el saber, le estoy apuntando a la ciencia, y para prepararlos para el ejercicio de la profesión, la sociedad. Pero ese triángulo hombre-ciencia-sociedad no es un triángulo trivial en la enseñanza universitaria, o en la enseñanza de la ingeniería. Los currículos universitarios se distinguen porque tienen un énfasis en alguno de ellos, y entonces se habla de modelos curriculares. Entonces, por ejemplo, el modelo alemán es un modelo curricular que está centrado en la ciencia, o sea, prevalece lo científico sobre el hombre y la sociedad. En cambio, el modelo inglés es un modelo centrado en el hombre, en el gentleman, y entonces prevalece la función, la función humana, el comportamiento de ese hombre. ¿Cómo actúa ese hombre? Sobre los otros dos vectores. Significa que no olvidan los otros dos vectores, pero ponen a prevalecer uno de ellos. Y el francés, el francés, por lo menos a nivel universitario, no a nivel de escuelas, es de sociedad. Y entonces define unos principios que luego refuerza en la Revolución Francesa, que es fraternidad, igualdad y libertad. Entonces pone esos y empieza a trabajar todo el sistema, todo el sistema universitario, precisamente desde esos ideales. Entonces, lo bueno que tienen estos actos declarativos es que gobiernan la acción de las personas. Pero hoy vamos a hablar más particularmente de cómo dotamos, cuando analizamos la reforma, cómo dotamos el currículo de unas intenciones curriculares. Lo hicimos de una manera muy simple. Lo que hicimos fue una serie de divagaciones. Realmente este es un texto en el cual se enuncia la parte del texto así, de esta manera, y se empieza a trabajar ese sentido. Y se empieza a cargar ese texto de sentido. Entonces me va a referir al primero. El tema de la mundialización, que lo podemos llamar internacionalización. O el tema de pertenecer a la red o al orden mundial. Entonces, en el plan de desarrollo de la universidad podríamos decir que eso es, entre comillas, la internacionalización. Por ejemplo, la internacionalización ya visto con estos nombres es mucho más que la palabra internacionalización. La pregunta es, ¿cómo somos parte del mundo? ¿Cómo pertenecemos a esa red universitaria del mundo? ¿Cómo estamos en ese orden mundial como escuela de ingeniería? Entonces, no más pensar desde ese ámbito, te cambia las relaciones internacionales que en este momento tenemos. La pregunta que nosotros entonces le hacemos ahora a la oficina de relaciones internacionales es, ¿cuál es la internacionalización de la internacionalización de determinado convenio? Entonces, yo tengo, yo tengo por ejemplo, un convenio, por decir cualquier cosa, con Carnage y Melon en civil. El convenio de Carnage y Melon en civil es un convenio a nivel de doctorado. ¿Cómo se suscribió? Simplemente por el hecho de tener ya un convenio con ellos. ¿Cómo se suscribió? No es el convenio, no es el convenio, el convenio. ¿Cómo se suscribió? Simplemente lo que hacemos es que definimos un tema común de investigación, ponemos un pupilo, un estudiante en ese sistema de investigación y mandamos a Carnage y Melon ese estudiante por cuatro o cinco años. Pero no hay, en ese convenio, de pertenecer a la red o a ese orden mundial, digamos que si estamos en sísmica, la pregunta es, ¿cómo pertenecemos a la red sísmica mundial y cómo trabajamos con ellos problemas que a la vez son locales o problemas que a la vez son mundiales? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué intenciones tengo yo más allá de enviar estudiantes y de tener unos problemas comunes y particulares de profesores con esa relación? Y, entonces, lo que definimos inicialmente es que la universidad tenía ese asunto como un asunto co-curricular. Y hacer esa declaración de que es co-curricular es una vaina bien complicada. Significa que no hemos logrado tomar decisiones curriculares como estas. Todo estudiante de ingeniería de sistemas tiene que hacer un semestre en el exterior. Eso ya sí es una decisión curricular. Una decisión co-curricular es, usted verá si se va o no al exterior y yo lo apoyo. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, lo que tenemos es un sistema de apoyo y es co-curricular, no está en el currículo. Entonces, esto nos pone una pregunta en el eje, en el eje de que si vamos a seguirlo haciendo como un asunto co-curricular. Y, entonces, ese asunto, sea co-curricular o curricular, hay que dotarlo, hay que dotarlo de unas capacidades. Y si usted no dota ese asunto, esas capacidades no lo puede desarrollar. Pero lo que hemos descubierto en la escuela con este eje es que tenemos otro problema. Si declaramos esto de local global, tenemos un problema con los medios económicos de los estudiantes y tenemos un problema con los niveles académicos de ellos. Entonces, los medios económicos es que yo puedo tener un estudiante excelente en promedios académicos, pero yo la pregunta es cómo lo voy a enviar a esa pasantía. Y el sistema de becas que tenemos es un sistema de becas contable. ¿Qué es un sistema de becas contable? Un sistema de becas contable es que usted dice que tiene 1.200 o 1.500 o 2.000 millones de pesos en becas. Entonces, usted pone una ficción que es ingresaron esos 2.500 y luego pone otra ficción contable y es me gasto esos 2.500. O sea, no entraron ni salieron. Cada vez que otorgué una beca, la otorgué contra esa cuenta. Eso contablemente es muy bueno para la universidad porque cuando pide préstamos, muestra más ingresos. Muestra 2.500 millones más de ingresos. Ya, pero el tener declarado el sistema de becas así, es el que pone que esto es un asunto cocurricular. O sea, hay un trasfondo económico. Y pone que eso es un asunto cocurricular porque no hay realmente dinero. No hay realmente dinero. Entonces, yo no le puedo ofrecer, no le puedo hacer una oferta a mi buen estudiante de que se vaya al exterior. Entonces, si yo quiero volver eso a un asunto curricular, debo resolver un problema de dinero primero. ¿Ya? Y el otro es de condiciones de los otros. La condición de los otros es que los otros no quieren recibir estudiantes de la media para abajo. Y la experiencia que tenemos es que cuando hemos enviado a ciertos convenios de estudiantes de la media para abajo, esos estudiantes pierden el año. Porque hay uno de esos sistemas anuales. No son semestrales. Entonces, ahí hay un tema de que cuando hago la declaración, no todos mis estudiantes están en la declaración. Pero bueno, hago la declaración y es parte de la reflexión. Entonces, aquí hay otra reflexión que es de tipo, este ya es de tipo profesional. ¿Se puede entrar a venir o es al final? Al final, porque tenemos unos espacios y al final. Bueno, ¿qué si emprendedor, científico o profesional? Se pregunta, por ejemplo, Tuning. Empieza a preguntar y empieza a hacer encuestas de eso. Y esas preguntas las hace a COFI, a CIBEI, todas las asociaciones de ingeniería del mundo, IFES. Entonces, el tema ahí es que lo ponemos como un trilema, un dilema, un trilema. Un dilema, un trilema es una situación en la cual te ponen a decidir y A es malo y B es malo y C es malo. Es decir, tomar cualquier decisión es malo, es malo. Bueno, es un trilema, o sea, tomar decisiones ahí es malo. Entonces, la otra decisión es no tomar decisiones y esa fue la decisión que tomamos. Y entonces, no tomar decisiones en eso es, yo voy a abrir estas ventanas en el currículo. Voy a abrir el currículo con esas ventanas y que sea el estudiante el que escoja. O sea, el problema es él, el problema no es mío. El problema no está en quien diseña el currículo o en el que diseña la estrategia curricular. El problema está en el proyecto de vida de ese estudiante. Entonces, resuelvo el sistema simplemente dando las opciones y dejando que el estudiante escoja una de ellas. Entonces, ¿el tema qué es? El tema es una decisión de perfiles. Si lo hago científico o práctico o si lo vuelvo empresario o empleado. Es un tema de perfiles. Y, entonces, ese tema de perfiles me lleva a que si al individuo en lenguaje académico lo vuelvo teórico o empírico o independiente o dependiente. Entonces, es un tema de capacidades o es un tema de destinos en la vida. O sea, el uno está en el currículo y el otro influye más en la vida. Es decir, casi que este está, el que es independiente y dependiente está tanto en el teórico y en el empírico. O sea, esta es una cualidad que está por encima de estas dos. Él puede ser teórico y dependiente. Y puede ser teórico e independiente. ¿Ya? Sí, claro. Es una cualidad en otro orden. En otro orden. Entonces, la pregunta es curricularmente cómo ofrecer eso. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Lo resolvimos, y esto ya es más una decisión universitaria, lo resolvimos acá y acá y un poco con esta declaración. Entonces, a nivel de práctica, eso explica las modalidades de práctica. Las modalidades de práctica está la investigativa, está la profesional, está en consultoría también. O sea, yo la puedo hacer con un grupo de investigación o la puedo hacer con el SISI. Está la una o la otra o la puedo hacer en emprendimiento. Entonces, una de las soluciones está en el periodo de práctica. Ahí empiezo a dar los perfiles. La otra solución, entonces, la brindamos aquí, en las líneas de opción, en las especialidades, en las líneas de énfasis. Y en las líneas de énfasis, nosotros las hemos detrado realmente de tres cualidades. Luego lo vamos a ver más en detalle. Las líneas de énfasis no todas responden a ciencia, no todas responden a técnicas y no todas responden a aspectos funcionales. Lo explico de otra manera. El sistema de especialización de la escuela es un sistema de especialización que no le apunta a los mismos propósitos. Hay especializaciones que le apuntan al ejercicio profesional, a una función del ejercicio profesional, mantener, producir, gestión de producción, gestión de la construcción, mantenimiento, son de ese tipo. Hay otras que le apuntan a la parte cognitiva, mecánica computacional, completamente cognitiva, profundizar en eso. Y hay otras que le apuntan a los objetos de ingeniería, desarrollo de software o turbomáquinas. Entonces, no todas las especializaciones de la escuela tienen el mismo sabor. Y lo que muestra es que los destinos no son iguales y lo que escogen los estudiantes son precisamente destinos. Entonces, este es otro vector. Es sobre el diseño del currículo, que si genera algo específico o si teórico o empírico. Aquí no hay opciones. El currículo debe integrar ambos géneros y ambos aspectos. El currículo de ingeniería no tiene la posibilidad de negar cualquiera de las dos dimensiones. Tiene que tener ambas dimensiones en cada caso. Entonces, esto que tengo acá es su modelo que se empezó a desarrollar en alemán, primero con Kant, luego con Humboldt y luego lo toma en Estados Unidos Harvard. O sea, si uno ve los currículos de ingeniería de Harvard, empieza a ver estas estructuras. Y los currículos de ingeniería de Harvard son de los más sofisticados del mundo. Entonces, esa estructura va a repercutir en el currículo de esta manera. Esta es la estructura en el fondo que tiene cualquier currículo de ingeniería. Entonces, y hay que saberlo, hay que saber lo que es así para tampoco darse golpes de pecho. Es decir, ese es el orden. Cuando Napoleón crea las ingenierías, la primera se crea como en 1760 y pico, de Pont et Chusé, o sea, de puentes y caminos. Cuando él crea las ingenierías, él las crea el orden de Napoleón y las crea en puentes y caminos no es para poder hacer la guerra. Y por eso la ingeniería se crea como militar. Y puede crear Napoleón la ingeniería porque la matemática francesa, la matemática francesa y la física inglesa, Newton, Lagrange, ya, están ahí, se formalizan lo suficiente, se formalizan tanto que el hombre de ingenio empieza a hacerse la pregunta de si las obras de ingenio se dejan explicar. E interviene en ello el modelo alemán. Los dos precursores, los dos precursores en la parte técnica de eso son Butt y Stephenson. O sea, en el tema de energía, que no es desarrollado por la física, es desarrollado por la ingeniería, el tema de la energía. Porque es la energía en las máquinas, donde se capta el concepto y la energía convertirla en trabajo. Todos los autores de termodinámica que tienen energía convertida en trabajo y energía convertida en calor son alemanes. Entonces, los alemanes hacen un trabajo, los franceses contribuyen a la formalización, lo mismo que los ingleses. Los ingleses, a través de Bacon, ponen un argumento y es, si los objetos divinos se dejan explicar por las leyes de Newton, es un atrevimiento horrible, pero ahí está, y el hombre es creado por Dios, ante esas explicaciones que el hombre imagina, ¿será que los objetos humanos se dejan explicar? Y esa es la pregunta. Y empiezan a descubrir que se dejan explicar, entonces ese es el inicio de la ingeniería. Entonces la ingeniería se convierte en ingeniería igual creación, ingeniería igual tecnología. Pero como la ingeniería surge en la revolución francesa, como la ingeniería surge en la revolución francesa, la ingeniería revolucionaria no es parte del sistema, del orden universitario que es del siglo XI y XII y es monacal y eclesiástico, es del orden industrial y guerrero. Ingeniería industrial o ingeniería civil, mecánica, ingeniería civil, eléctrica, escuela técnica superior de ingenieros e industriales, ingeniería militar, ¿ya? Entonces, como surge ahí, como surge ahí yo tengo que dotar al siervo, no al letrado, artes liberales y artes serviles. Yo tengo que dotar al siervo, primero de capacidad formal y lo tengo que liberar, lo tengo que volver libre, fraternal, porque es fruto de la revolución francesa, o sea, eso no es porque sí. Y entonces lo tengo que formar a modo universitario para que se vuelva un hombre libre. Y tengo que dotar la técnica y el artes, y las artes, la tecné y el arts, la tengo que dotar de una capacidad reflexiva y cognitiva. Entonces la universidad se organiza en Alemania, los estudios universitarios se organizan en Alemania de esa manera, y ponen como centro la filosofía y la matemática. Ahora le introducen la plataforma del lenguaje, porque usted no filosofa y no escribe, sino tiene unas bases de lenguaje para operar con ellas. El lenguaje empieza a ser clave para los otros dos, es el soporte de los otros dos. Y el gráfico, y el lenguaje matemático, o sea, tengo que tener una tecnojerga, y además la tengo que sofisticar porque si no, no puede cobrar a 60 mil pesos la hora, o a 100 mil pesos la hora. Sí, el otro no debe entenderla muy bien porque si no, se vuelve de acceso a cualquiera. O sea, parte del papel de eso, parte del papel de eso es una sofisticación. Y parte de lo que van a hacer las profesiones es sofisticar estos tres frentes. Y es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué tomamos? Tomamos una base de ciencias. Inicialmente se tomó la base de ciencias naturales, pero estamos hablando acá de que las ciencias tienen prácticamente tres campos. Un campo es las ciencias físicas en el tiempo, otros son las bióticas y otras son las antrópicas. Esto es lo que se discute hoy en ingeniería, y por eso el vector, el vector no es sólo si genera algo específico, si teórico o empírico, eso está ahí. El vector es también si escoger o no escoger, o si el currículo no escoge, dejar la escogencia al estudiante. Entonces, lo que están haciendo las universidades ahora es que están dando toda la oferta de ciencias a ingeniería y lo que están definiendo es, si usted quiere ser mecánica, estas son obligatorias de tantos créditos y estas otras se pueden escoger en otros campos de ciencia. Entonces, por ejemplo, aquí puse adrede, aquí puse adrede economía, porque nosotros tenemos el caso en producción. Diseño, si yo me quedo en una carrera, no es lo mismo química que ingeniería química y que ingeniería de procesos y que ingeniería de diseño en química. En la escuela me conocen ese discurso. Si yo estoy en química, estoy en ciencia, estoy en conocimiento, y los productos de ese conocimiento son artículos. Si yo estoy en ingeniería química o en ingeniería de diseño, los productos de ese tipo de ingeniería son tecnologías, aplicaciones, y entonces son patentes, modelos de utilidad, registros comerciales, y entonces se entiende esa carreta de conciencias. Y, si yo estoy en procesos, es escalado. Yo pongo siempre un ejemplo, que es el de Valesca, que es muy bueno. Ella encuentra bacterias que devoran o no hongos, ella encuentra bacterias que hacen o no crecer las plantas. De esas bacterias, ella ve que unas son promisorias, pero cuando está hablando de ciencia, ella habla de las bacterias, de las familias de las bacterias, las reconoce, las distingue, y ese tema. Cuando ella habla de tecnología, de las que se comen hongos, ella pone las bacterias a ver qué tanto comen hongos, y tiene ya una intención, tiene un telos. Tiene una intención. Significa que la tecnología está cargada de intenciones, la ciencia está cargada de validez, verdad, y si es pertinente, es decir, si aplica. En cambio, la ingeniería está cargada de telos, y de ventaja, eficiencia y eficacia. O sea, los criterios son completamente distintos. Y la ingeniería hace tecnología, o sea, genera aplicaciones. ¿Cuál es el problema entonces de valesca en la parte de procesos? Entender la bacteria, cómo vive, cómo se enferma, cómo se reproduce, y cómo vender toneladas de bacterias, de determinado tipo. Que es un problema totalmente distinto. Todos tienen la base de conocimiento, pero no tienen la intención. Igual. Y el problema de producción volviendo a este cuadro, el problema de producción volviendo a este cuadro es un problema económico. Es decir, cómo pongo los medios de producción, de mar, tierra, capital, hombre, ya, materias primas, máquina, o sea, los medios de producción, cómo pongo los medios de producción y hago eso rentable. entre el problema de producción es económico. El uno es escalado y el otro es económico. Entonces, yo no puedo entender, yo no puedo montar una carrera de producción sin bases económicas. Es así de simple. O sea, cambiaron, cambiaron. Yo no puedo montar una carrera de diseño sin bases psicológicas. ¿Por qué? Porque los objetos son relaciones artefacto, hombre ambiente. Y entonces, con los hombres, la pregunta es, yo me hago la pregunta, ese hombre, en el ciclo de vida de un producto, cómo interviene con el producto. Y hay algunas intervenciones de él, en la lógica del producto, que son del consumidor, cómo consume o no, cómo se relaciona con él, cómo lo lee, cómo lo entiende, y todo eso es psicológico. Entonces, yo no puedo hacer hoy esa profesión sin tener bases en este campo. Entonces, lo que realmente se ha roto respecto al modelo original es que hay una declaración de que la base científica en los currículos de ingeniería es mucho mayor. Y esta parte acá es la sofisticación de la propia ingeniería. La sofisticación es que una ingeniería mecánica ha creado la mecánica de fluidos, y entonces ha creado la hidrostática y la hidrodinámica, y de esta, por ejemplo, ha hablado de mecanismos y máquinas, entonces habla de turbomaquinaria, habla de aviones, ¿sí? de aerogeneradores, ¿ya? Entonces, esta es la teoría que me permite sofisticar estas máquinas. Pero hay un problema en ingeniería que no se sabe si va primero esto o esto, es un oscilante. Hay veces se inventa primero la máquina y luego se desarrolla la teoría de la máquina. Las bombas fueron inventadas, los molinos de viento existen casi desde antes de Cristo. 300 antes de Cristo estaba Arquímenes bombeando agua con el tornillo, sin explicaciones. Él bombeaba. Él bombeaba. Lo que mete la ingeniería es que los aparatos, la tecnología tiene que estar cargada de explicaciones. Entonces, ese es el tema. Como la ingeniería mete el tema de tecnología, la formación en ingeniería, el trasfondo de esa formación es crear, 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 para eso se creó y de ahí viene la palabra, ingenio, obras de ingenio, es crear, ese es el centro. Entonces, la ingeniería es un oscilador, es un integrador entre esto general y esto particular. Lo particular son los artefactos de cada profesión. Lo general son los soportes fundamentales. Entonces, lo que hacemos es combinar teoría con empiria, es un mezclador y lo que hacemos es combinar hacer, ser, saber. Son los verbos, estos verbos son externos, son de una mirada de alguien que ve el currículo y estos verbos son muy interesantes, de algún modo son existenciales. Entonces, la línea que voy a seguir ahora es una línea verbal para afectar el sistema de acción. ¿Por qué? Porque si afecto el sistema de acción, afecto el actuar de los ingenieros. Entonces, ser, saber, hacer y tener. Cultura mafiosa. Tener, hacer, ser, superlativo y saber en mínimo. Tremendo. Esto tiene un orden. Ser, saber, hacer y tener. Tremendo. Tremendo. Significa que si el currículo está montado por sector y si estamos definiendo si es eso particular o general, si es científico o práctico y todas esas cosas, si vamos a hacer tecnología, tenemos que tener tecné, o sea, la técnica o el arte, el ars, una es latina, la otra es griega, pero significaban lo mismo, significaban lo mismo y tenemos que tener el logos. Pero el logos en ingeniería, que es otra confusión que hay, el logos en ingeniería, el logos en ingeniería no es igual ni tienen los mismos propósitos. O sea, el logos de la ingeniería no es todo científico, no es todo científico entonces, entonces, por eso lo aclaro. Cuando yo estoy en humanidades interpreto y entonces observo, supongo, examino, discuto y todo es mi punto de vista, lo que yo opino, ¿cierto? Ya, es más eso, es más eso, es todo ese razonamiento. Pero cuando yo estoy en ciencia, explico, es decir, la ciencia lo que hace es explicar el mundo, explica. explica, pero también recopila y critica y compara, es decir, tiene, no es cualquier explicación tonta, no es una explicación, no es una explicación maturana, lo decía, yo opino, cuando yo digo yo opino es que no sé, es desde la ignorancia, yo opino no, es basado en contraste entre la mente y el mundo, la mente y el mundo y tienen que estar conectados ambos, la explicación tiene que estar conectada al mundo, tengo que poderlo, está en la mente pero tiene que poderlo ver mis ojos, sentir mis manos, oír mis oídos, o sea, los sentidos, y si mis sentidos no son capaces de dar la dimensión de eso, hago instrumentos para poder ver eso, hago instrumentos para poder oír los murciélagos porque no los oigo, mis oídos no dan esa longitud de onda, yo hago instrumentos para poder ver los átomos porque mis ojos no son capaces de ver tan pequeños, ya, entonces, ese, ese, ese tener que juntar ambas cosas nos lleva, nos lleva, uy, nos lleva a esto, que si investigación o soluciones, que es uno de los dilemas que tenemos ahora con todo el tema del estatuto, que si investigación o soluciones, entonces, por un lado está la ciencia y por el otro está la técnica pero las carreras nuestras son tecnología, no son ni esto ni esto, son esto, o sea, son un oscilador entre esto y esto, pero la nutrimos con problemas, entonces, si nos vamos por acá, a esto lo llamamos diseño y en ingeniería a esto lo llamamos ciencias de lo artificial, es cuando sabemos mucho de las cosas que hacemos a modo científico, a modo científico, por eso nos inventamos el concepto en Bernoulli de pérdidas, no da y respondemos como el niño chiquito se perdió y entonces buscamos cuánto había perdido y usamos el modelo de pérdidas para igualar el modelo mental con lo que está pasando en el sistema de bombeo y la ingeniería hace eso hace eso sin sin sentimientos de culpa eso es lo chévere que tiene razonamos distinto y entonces el diseño es la manera de pasar del problema a la solución pero toda la parte de ciencia es más bien del problema a la pregunta o sea va por otro lado pero significa que nosotros debemos entrenar mucho los estudiantes en las preguntas en las soluciones y en la identificación de problemas y entonces debemos incluir el tema de métodos y procedimientos en los currículos como yo dije que el sistema es un sistema verbal y me dijeron en esta conversación que habláramos es que competencias yo estoy hablando desde vectores significa que para mí el tema de competencias es un tema más abajo de la estrategia curricular misma la estrategia curricular y la estrategia de escuela es un tema mucho más arriba la estrategia de competencias es ya el currículo como toma ciertas cosas y a nivel de profesor como tomo esos elementos ya pero va a seguir el mismo la misma argumentación mi problema es verbal mi problema es verbal o mi problema es como de competencias y entonces me lleno de una cantidad de definiciones que hasta enloquecen pues esas definiciones es decir yo ya no sé ni cuál tomar son tantos los teóricos que yo ya no sé ni cuál escoger entonces nosotros que decidimos una cosa muy sencilla lo que decidimos en este sistema verbal lo que decidimos fue esto tenemos que entender como estos conceptos o sea hay unos conceptos en el estudiante que son cómo organizamos las operaciones cómo organizamos las acciones y cómo organizamos las coordinaciones o sea es un tema distinto lo que estoy distinguiendo acá es que los verbos para el currículo son unos para los estudiantes son otros para las áreas son otros lo que estoy distinguiendo verbalmente es los sistemas de acción de cada uno y estoy caracterizando los sistemas de acción y aquí lo que estoy caracterizando es el sistema de acción del estudiante y lo que estoy diciendo es que el estudiante a nivel cognitivo hace esto pero los estudiantes nuestros como están en ingeniería también hacen acciones físicas concretas e instrumentales que sirven para transformar el mundo y que esas acciones no las hace el cerebro soldar cortar no he visto el primero simplemente no he visto el primero ese es otro tema de Maturana de si las brujas existen o no están tomando trago y dice pues no sigamos discutiendo que nos vamos a matar dime a que huelen dime a que saben dime como hablan y dime como se ven para poderlas distinguir eso es todo porque el dice que la operación es de distinción y ya cuando yo vea una le tomo una foto y hablo con el otro que dice que existe ve esta es una bruja y entonces solo cuando en el otro hacemos el acuerdo en coordinación de acciones consensuales y hacemos eso entonces el otro tema es este el otro tema es que son coordinaciones ordenar pedir supervisar ya mandar asesorar dirigir esas son a personas entonces lo que estamos diciendo acá es que el currículo tiene otras dimensiones y que el tema de las competencias aunque está el tema el tema de las competencias tiene que capturar esas dimensiones entonces para para nosotros tener una definición operativa básicamente lo que creamos es un Bademecum ponemos el Bademecum ese Bademecum lo escribimos entre Pacho López Beatriz Uribe y yo y simplemente lo que cogimos fue unas definiciones no nos pusimos a discutir de escuelas escuela tal escuela tal y con esas definiciones arrancamos un modelo el modelo el modelo es este el modelo es que yo en el estudiante reconozco atributos rasgos y un sistema de acción en el fondo es lo que lo que lo que reconozco es un sistema de acción y en ese sistema de acción yo reconozco todo un tema de habilidades y el tema de habilidades lo difiero en tres cosas conocimientos técnicas y talentos yo por ejemplo nunca aprendí a cantar me sacaban a cantar y cantaba muy mal entonces el talento se puede cultivar matemático es cultivable pero si no lo tienes nada que hacer yo me puedo pasar la vida y diciendo quiero aprender a cantar no, ni lo intento ¿para qué? yo canto mal y el himno nacional y el himno de la universidad en los grados eso es lo que canto pero el talento es un elemento vital y es un elemento que tenemos que atrapar que no estamos atrapando en el modelo los talentos tenemos que ver los talentos y lo que son los conocimientos y técnicas aquí cuando digo técnicas está la parte cognitiva o sea un dominio que hay que tenerlo o si no no puedes operar es el dominio hay que tenerlo en cada materia cada materia tiene un dominio y técnicas se refiere a herramientas y métodos significa que todas las materias tienen que tener un sustrato de herramientas y métodos porque eso mejora en términos de ingeniería da ventaja da eficacia y da eficiencia o sea da los tres elementos de la ingeniería y ahí es donde están o sea eso no es aparte y aquí en los comportamientos uy en los comportamientos es cuando yo mido eso cuando yo quiero medir esas cosas entonces yo mido lo que mido son las aptitudes que tan apto es que tan bien hace las cosas ese es el fondo las actitudes como las hace tu actitud no me gusta como las hace y la mido y miro las actitudes el modo de como las hace y el otro es la destreza que es que tan bien las hace es otro modo pero califica el que bien las hace la destreza y entonces yo puedo ese cuento ese cuento lo trabajamos mucho con Pacho curricularmente con Pacho López y con Pablo Jaramillo la historia es muy buena me la conocen algunos jefes de departamento es la historia del Tino y me perdonan las muchachas y las tres patas del Tino bueno la historia del Tino la historia del Tino es que el Tino recibe el mismo entrenamiento con el mismo entrenador la pregunta es que tiene el Tino que no tienen los otros que hacen más goles que los otros cuando reciben el mismo entrenamiento y es un tema y ese tema se resuelve es decir en la formación de estudiantes ese tema se resuelve en las destrezas es decir yo que destrezas le voy a enseñar a mis estudiantes que hagan que jueguen distinto entonces es un tema vital y curricular nosotros lo resolvimos en mecánica con la enseñanza de Cal Cam y lo estamos lo vamos a resolver en diseño con expresión gráfica es decir vamos a dotar a los estudiantes nuestros con unas destrezas que sabemos que son ciertas y que le dan ventajas respecto a otros de otras universidades entonces la dimensión de destrezas en el tema curricular es tremendo es una dimensión que hay que ponerle al curso y que el curso tiene que inyectar cosas que hagan que los estudiantes aunque hacen lo mismo no lo hacen del mismo modo tienen ventajas respecto a otros entonces hay una dimensión curricular de las ventajas ¿qué hicimos acá? este este es el sistema existencial más sofisticado esta idea la tomamos de Max Niff y de unas dimensiones existenciales las dimensiones existenciales de Max Niff aquí están representadas en verbos y son los verbos en que en realidad uno tiene que influir pero en el fondo lo que está diciendo es que en un estudiante si yo quiero influir en la existencia de ese estudiante yo debo influir en el ser en el saber en el hacer en el tener y en el estar entonces esto esto lo que me da es una dimensión curricular mucho muchísimo más grande y verbalmente más grande que la que las que tienen normalmente las competencias y si le ponemos el modelo de las competencias acá este esto que acá es simplemente un análisis de cómo este modelo le estaba pegando a los objetivos estratégicos a la visión y a la misión que en ese momento tenía la universidad o sea también soy capaz de ver a qué le estoy pegando con cada dimensión ya y básicamente aquí ponemos las habilidades o sea los talentos las técnicas y los conocimientos las aptitudes las actitudes y las destrezas y lo que hacemos es definir definir una serie de campos acá de las cosas que yo podría buscar de las que quisiera mover este es un cuadro para definir la estrategia del curso para definir la orientación del curso yo lo tengo en mi curso lo iba a pegar lo iba a pegar para esto pero esta mañana dije lo voy a pegar pero no no lo pegué porque se me escuadró entonces ¿qué vamos a hacer enseguida? pues simplemente coger un cuadro de estos y a nivel del curso e intentar ver eso cómo ustedes podrían sacarle ventajas a esto en el curso de ustedes viendo todas las dimensiones simplemente aclaro una cosa esta por ejemplo ecológica ambiental es la que nos da es la que nos da en muy buena parte la estrategia del edificio lo mismo que esta praxeológica existencial aquí está va a estar la estrategia del edificio y ahora estamos en una en el edificio que es la jurídica que es todo el tema todo el tema de 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 mantener un sistema animado saludable libre con condiciones ya con reglamentos con políticas o sea de convivencia entonces pone como las dimisiones curriculares básicamente lo que se comprende de lo poco que el decano pudo hablar porque se necesitaría más tiempo no para hablar más sino para explicar más y para tener más envergadura en la temática es que existen unas políticas que uno no percibe en la cotidianidad sería muy importante que el señor decano citara digamos a todos los profesores de ingeniería e hiciera extensivo esto que estamos haciendo aquí tan familiar y tan íntimo con la pluralidad con el colectivo de ingeniería ¿por qué? porque cada profesor en sus buenas intenciones cotidianas trata de hacerlo mejor con sus cursos y con sus estudiantes y todos profesores motivados por su hacer inculcan en sus estudiantes lo mejor que pueden ahora esto me parece a mí que es un norte es una guía para todo profesor que lo escuche entonces le daría una categorización distinta al hacer del docente y a la preparación de los estudiantes lo más seguro que los profesores todos esencialmente los de cátedra y muchos de tiempo completo no hacen sino trabajar y trabajamos mucho y vivimos en esa cuestión del número de horas y de trabajo de investigación y de los resultados y todo eso pero no calculamos este tipo de situaciones que son el norte de la universidad el norte de nuestra ingeniería para todos canalizar por el mismo camino porque me recuerda mucho esto que estoy diciendo unas reacciones químicas que son cruzadas entonces las reacciones generan unos productos que tienen muchas ramificaciones todas con muy buenas intenciones pero que hacen que el producto final sea lento bueno eso es una propiedad importante sea lento y parsimonioso entonces cuando la gente no conoce digamos esto que está diciendo el decano y estas cosas que dijo ocurre lo mismo la gente hace muchas cosas pero con muchos frentes no apuntando hacia la misma dirección seguramente que todas las direcciones son buenas pero no no perfecciona lo que el señor decano nos está diciendo a todos es que debemos apuntar hacia una direccionalidad más que de competencias del ingeniero que estamos preparando para el mundo para hacerlo más universal y haría que nuestra labor tuviera más sentido mucha más cohesión mucha más uniformidad en relación con todos a ver uno habla con un colega vecino para mí son los de diseño y los de mecánica y producción y todos tienen muy buena intención pero todos tenemos orientaciones muy distintas los de procesos por ejemplo tenemos una somos los bichos raros del paseo pero tenemos una orientación diferente a lo que cada otra ingeniería tiene entonces el señor decano hace apuntar digamos con los niveles y categorías que propende por la universidad que lo dijo muy claro lo trabajó con otros decanos unas dimensiones que en la vida diaria nosotros no tenemos entonces más que gustarme lo que acabo de oír propongo que se haga colectivo a todos los profesores incluyendo los de cátedra no sé buscar una una oportunidad no en tiempo de clase cuando todo el mundo tiene disculpas para no ir ni quiera misa entonces buscar un sitio una una ocasión adecuadita para para esto de todas maneras me ilustró mucho uno tiene las ideas uno mantiene un montón de ideas señor decano en su trabajo todos los días y uno quiere hacer que Eafi sea mejor su carrera para la cual trabaja sea también la mejor pero no tiene ese norte para donde todos luchamos para donde todos debemos apuntar muchas gracias señor decano y gracias a todos a ver yo me voy a referir al cuadro que es el ejercicio no me voy a referir a las preguntas que tenía anteriormente lo primero es que me place mucho ver el cuadro por varias razones uno primero cuando yo me sentí a estudiar las competencias una de las cosas que me gustó más es ver las competencias como parte del desarrollo y la evolución del significado de la educación en el mundo es decir hace 100 años hace 80 años hablamos educación por objetivos luego por logros luego por la formación integral y ahora las competencias dentro de lo que hay aquí yo lo estoy viendo no para poner a pelear los discursos sino como una evolución del discurso hacia diferentes alternativas que veo yo en el cuadro porque porque me parece que es muy importante y es que las tres primeras columnas se refieren a la formación integral del individuo pero frente a el mismo y y y bueno la tercera columna empieza a proyectarlo hacia la sociedad entonces las dos primeras es frente al mismo y las otras tres frente a la sociedad y lo proyecta en tres frentes que me parecen muy bonitos y muy interesantes en el frente de la profesión o en el frente del desarrollo profesional del individuo que es el hacer digamos con esa combinación del ser y aquí estos dos aspectos que el tema de lo legal y lo ambiental que me parece que es muy importante en las sociedades modernas el planteamiento del problema de lo ecológico no me gusta el verbo mucho pues estar y tener pero el titulito de arriba es lo que más me encanta la acción es decir el tener es frente a lo jurídico y es frente a lo legal es decir frente al estar en sociedad frente a estar en la sociedad como un ser que actúa en una dinámica con el otro y frente a lo ecológico como como el ser humano que es capaz de convivir con el otro y con la y con y con lo natural de tal manera que no atropelle lo natural y que se convierta en un potenciador no solamente del ser como humano sino de los otros seres que conviven con él entonces a mí me encanta digamos que el cuadro en el sentido de pensarlo como una evolución del desarrollo del tema de competencias no riñe no pelea sino que para mí es una evolución hay otra cosa que es muy importante también siempre he pensado desde lo desde el sentir de lo que debe ser un currículo y lo he visto pues en mi experiencia y es cualquiera sea la concepción del currículo si lo aplicamos bien y lo hacemos bien yo creo que logramos cosas muy buenas ¿cuál es el problema? cuando nos negamos a buscar aplicaciones porque en cierto sentido una estrategia curricular o una definición curricular es un conjunto de reglas de juego para que hagamos las cosas ¿cómo se definiría un currículo? yo lo definiría como simplemente una negociación entre la sociedad la universidad en este caso la escuela que se plasma en un documento que se llama currículo de ingeniería de sistemas por ejemplo el resultado de esa negociación es ese papel que se llama la propuesta curricular yo lo que digo es que esta cosa es buena y vale la pena si la llevamos a cabo y la desarrollamos y la desarrollamos con inteligencia y con sobradas razones es decir porque esto está sustentado desde la teoría y me parece que los personas que o las sustentaciones que hay ahí detrás de ellas me parecen que valen la pena ¿cierto? ahora a nosotros no nos toca pues estudiar eso pero si nos toca por lo menos aplicarlas y entenderlas el ejercicio consiste en que nosotros llenemos ese cuadro con nuestra con su materia o con su currículo con su materia con su materia esto tiene esto tiene el nivel curricular o sea grande que puede ser macro o del área o tiene el nivel de la materia cualquier nivel que usted quiera darle él trabaja él trabaja a cualquier nivel de todo el digamos el área del departamento que hacer con las actitudes con las que vienen los muchachos o sea que hablan de unas actitudes que ellos estarían digamos posiblemente construyendo desarrollándose pero vienen con actitudes de pereza facilismo quemamera etcétera ¿dónde encuadran dentro de esto y cómo poderlo en el Bahemekun lo tenemos es como es una especie de definición del muchacho cómo nos viene es la caracterización del individuo ese es un trabajo que hay que hacer también a nivel curricular es decir cómo nos viene quién nos viene y yo qué voy a hacer este pero eso es más una cosa correctiva este no está en ese plano este no está en el plano de tratar de corregir no este está en el plano teleológico o sea yo tengo unas intenciones muy claras y yo me muevo hacia esas intenciones el otro es si me meto en un ambiente correctivo y entonces empiezo a hacer por ejemplo la campaña atrévete a pensar la campaña atrévete a pensar tiene dos dimensiones tiene una dimensión correctiva que es que hay comportamientos sociales que no quiero que repliquen mis estudiantes cuando estén interactuando en ese medio y tiene otro que yo tengo un sistema de valores esta universidad tiene un sistema de valores y yo quiero inculcar fuertemente ese sistema de valores porque lo tengo declarado y entonces empiezo empiezo a reforzar el sistema de valores ese es en el momento en que estamos digamos que esos esos momentos también están en el BADEMECUN está definido y está definido como un sistema de cualidades de alguna manera está acá yo empiezo a definir que tipo yo defino una competencia y defino acompaño la competencia de cualidades esa es la estrategia de este cuadro defino la competencia de una de una manera tranquila como la hemos entendido como algo que debe lograr el estudiante y defino un sistema de cualidades y cuido este sistema de cualidades eso es lo que cuido significa que cualidades contrarias de algún modo rectifico pero lo baso en un sistema positivo porque el otro el otro sistema es muy complicado y esto ya no es un comentario como decano eso sino que es personal que lance el primero la primera piedra es decir quien quien en ese sistema de cualidades negativas puede lanzar la primera piedra es decir quien es muy difícil entonces es mejor no meterse en ese mi posición es mejor no meterme en ese escenario sino recalcar mucho este porque en el otro lo que salen son heridos hay heridos por los comentarios por las cosas por los decires este no este no está cargado de heridos la pregunta miraba aquí es algunas de pues no son excluyentes todas estas orientaciones pero es un ejemplo pero entonces digamos ya habría que establecer como políticas para darles pesos si quiere digamos yo podría ser una materia de control automática netamente jurídica sí podría sí podría 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 darle esa orientación pero la pregunta es vas a vas a renunciar al saber exactamente todo ahí está donde qué peso le voy colocando no pero es que sí hay que estar claro lo que está diciendo este cuadro es que todas las dimensiones deben estar porque son dimensiones de existencia y lo que yo quiero influir es en la existencia de ese muchacho que no no puedo tengo que tener es un modelo amplio existencial cualquier otro modelo que lo recorte no tiene una buena mirada porque yo estoy formando gente para toda la vida y es sobre la existencia entonces estoy estoy por eso es lo interesante el modelo de Masniff tomarlo porque él está tomando las dimensiones existenciales y Masniff no es no es cualquiera fue candidato al premio Nobel de economía entonces no estamos tomando no estamos tomando a cualquiera en esas dimensiones él tiene otras también muy buenas que las usamos para diseño que las usa también mercadeo que son las las necesidades básicas de las personas que son los ministros yo lo llamo los ministerios o sea un gobierno vuelve las necesidades básicas de las personas ministerios entonces educarse educarse alimentarse estar saludable desplazarse ya y entonces si usted pone si usted pone también esas si usted si usted pone como guía el cuadro de Masniff y lo pone como elemento de que si usted cruza esos vectores existenciales con los axiológicos es decir con los que guían la acción de los individuos en cualquier situación general de vida cultivarse por ejemplo jugar distraerse esas son las dimensiones que él menciona hay unas que son del hombre homo sapiens y el homo brutus entonces el hombre animal y el hombre inteligente entonces en esas categorías lo que definen es que unas son por ejemplo alimentarse desplazarse estar aliviados son de la existencia misma las tiene cualquier animal sin importar el tamaño en la naturaleza en cambio las otras son las que me hacen a mí sapiens inteligente que es el goce con lo intelectual el goce con la diversión o sea es otra es otro nivel ese cuadro de más nip si uno lo toma como base para esto lo que le está dando son claves para los cajones en los documentos lo tengo y se lo paso a Patricia porque es muy y en internet hay discusiones muy buenas sobre esa teoría de más nip y el sistema de necesidades pero yo no creo que aquí esto se trate lo que Gabriel anuncia es muy usado en ingeniería para tomar decisiones para escoger alternativas el problema que yo he visto en ingeniería en diseño de ese sistema de tomar alternativas es que uno diseña el sistema y en efecto somete las alternativas al sistema cerebro derecho cerebro izquierdo o sea parte emocional y parte racional racionalmente la alternativa es escogida por el modelo pero emocionalmente no me gusta y eso pasa con esos sistemas entonces lo que hay que descubrirse como hombre es que usted tiene las dos dimensiones y que no puede la racional también la tiene que equilibrar con la emocional y que hay veces aunque la racional le dice eso usted toma la decisión emocional mi hijo no se case con esa muchacha y usted termina casándose ¿ya? ¿ya? la vida es así entonces lo que hay que distinguir es que hay esas dimensiones entonces no es tan importante es decir cuando uno ve la vida así no es tan importante tener esos factores de peso o sea casi que declara que eso es un sistema guía pero no lo es todo no vuelve el instrumento todo que es muy de la ingeniería la ingeniería intenta maximizar sus herramientas y volverlas la totalidad y casi que reemplazar el criterio humano por lo que la herramienta le dice un paquete de elementos finitos mal calibrado no te dice nada ¿ya? es un poco eso entonces ese no sería el tema importante aquí hay un tema de intuición y cosas de esas que es el que el que regula el sistema y que lo maneja el profesor y lo maneja y lo va a manejar siempre yo quería saber si en esa parte han avanzado hacia la construcción ya de rúbricas que permitan como ir evaluando el nivel de desarrollo de cada una de esas competencias yo por ejemplo en mi curso lo tengo en mi curso lo tengo y tengo un sistema de PLM luego si quieren lo podemos ver en mi curso tengo definido esto tengo un sistema de PLM y tengo toda la documentación del curso clasificada y entonces le va llegando a los estudiantes como instructivos pero instructivos en categorías pero no hemos llegado esa es la parte la propuesta de Magana la propuesta de Magana es bueno si usted crea un modelo cree que ese modelo es muy bueno la pregunta es ese modelo es mejor frente a otro es decir si progresa la parte pedagógica este modelo lo que yo creo es que progresa la visión la visión que tenemos en los otros modelos es muy recortada este pone otras dimensiones y dice es que son las dimensiones humanas es que estamos es que estamos formando bueno estamos formando ingenieros y ellos pueden ser muy fríos en la formación pueden quedar formados muy fríos pero al fin y al cabo estamos formando hombres para lo superior y en lo superior y entonces lo que tenemos es que afectar de cierta manera su sistema de acción yo tengo otro otro juicio que hago ya es como papá como individuo como persona de la vida es que aquí hay un elemento tenaz si nosotros nos reflexionamos sobre cómo estamos formando la otra generación hay de nosotros cuando estemos viejos hay de nosotros cuando estemos viejos porque es la generación que sigue la que sostiene la que sale entonces qué valores qué principios qué cosas tiene y entonces esos viejos están sometidos a los valores los principios y las cosas de esa generación entonces sí en efecto esto es una conversación de suprema importancia claro es la que hace que pequeños gente en el mundo productivo y viejos junten en armonía nos lo decía Peter Lang cuando vino y vino y nos mostró el modelo de Chicago cómo sale Chicago de la violencia el modelo de Chicago de la violencia sale influyendo en la juventud e influyendo en los ancianos y poniendo a los que están en el sistema productivo en una conversación en la casa de papi tú porque matas esa cucaracha entonces se mete la cultura ambiental y como el abuelo conversa con el niño el abuelo es influenciado con esa maravilla de niño el nieto tremendo y acorralan al del intermedio y yo puedo cambiar actitudes generales sociales y se basa precisamente en eso entonces aquí tiene que haber también una mirada tiene que haber una mirada atrás y adelante en el sistema y es que esto no es solo mientras yo los estoy formando esto es cómo van a comportar en la vida cómo van a estar cómo van a tener a qué van a aspirar aquí estoy metiendo el sistema de aspiraciones entonces lo digo así le cambio yo comparo mis abuelos con mis papás y de pronto conmigo en lo que son las casas en civil y la construcción es decir que una sociedad acepte que una sociedad acepte que una casa muy grande es de 50 metros cuadrados y que una sociedad acepte de que hay casas de interés social y soluciones de vivienda ya esos nombres empiezan a ser complicados me gusta más el discurso de Fajardo en ese sentido que llega y dice hombre si yo le voy a crear bibliotecas a la ciudad yo no puedo como es igualdad libertad y fraternidad las ideas de la revolución francesa que las tomamos nosotros entonces yo no yo no puedo pensar la biblioteca yo no puedo pensar la biblioteca de un barrio inferior a la del otro barrio y ese es el tema el tema el tema es ese el tema de fondo es ese es que que cosas voy a pensar yo por ejemplo aquí que es en la parte lo voy a poner animado saludable libre imagínense no tener un muchacho no crearle esos sentimientos a ese muchacho uno hablando con una amargada en la casa con Franz Kafka carta al padre no tenaz es decir cada conversación con ese muchacho es tenaz entonces esto tiene mucho de fondo esto tiene mucho de fondo y de alguna manera el sistema educativo tiene que pensar las dimensiones y estas dimensiones por ejemplo si ustedes ponen esta estas dimensiones de estar ambiental entorno vital y entorno social estas dimensiones fueron las que usamos en el edificio pusimos esas dimensiones adrede en el edificio entonces el edificio tiene tiene para vivir para permanecer reposar sentarse dormir existir hablar y los tiene y los comprende entonces si usted no declara eso usted no es capaz de desarrollar un modelo de eso porque no es ni siquiera capaz de declararlo y ese es el problema este este cuadro lo que nos pone son las dimensiones para que pensemos en ellas y declaremos de una forma más amplia no más no es no es ni el chacho ni es el cuadro que no no tiene esos no tiene esos visos lo único que tiene es como un orden para la escuela en el cual y así lo sacamos en el cual nos podemos pensar eso es todo no tiene más más visos es un comentario yo creo que del cuadro como lo mencionaba Pacho hay un elemento que a mí me llama poderosamente la atención y tiene que ver con el tema jurídico porque cuando el todo el tema del ser ético de ser legal hace parte no de una campaña institucional que está por fuera de los ambientes de los procesos de enseñanza-aprendizaje queda como por fuera del proceso de los profesores de los estudiantes de los empleados y de todas las personas pero cuando uno lo ve allí uno ve reflejado allí elementos que hacen parte de la campaña institucional de atrévete a pensar inclusive yo creo que que no solamente permite mirarla sino también enriquecerla entonces por ejemplo los temas de la campaña no si nos preguntan a cualquiera no diríamos no estaría en el deber en el al ser en el respetar en los reglamentos en los derechos pero hay otros elementos que también este cuadro también creo que pueden enriquecer la campaña y es la oportunidad de opinar de defender de incluir de precisar entonces creo que es un elemento importante primero que enriquece que nos puede enriquecer la campaña institucional y de otro lado que está metiendo al currículo todo el tema de estos elementos jurídicos de los derechos de propiedad intelectual del ser desde el punto de vista del respeto legal y no es algo aparte es algo que está incluyente y que el tema de que un estudiante presente un trabajo con la bibliografía como decía una buena citación y una referenciación hace parte de una cultura que debe estar en la universidad y no por fuera de una sola campaña institucional en casi todos los enunciados de competencia nos quedamos solo con una parte de esta mirada es decir hacemos la mirada epistemológica o práctica del hacer y las otras miradas como que no atrapan eso igual hay reglas que están ahí pero uno no las atrapa en el currículo uno empieza a pensar ya que va a aprender y que va a hacer pero no con que reglas y para que en su vida eso no queda reflejado normalmente en los currículos o en los enunciados de los currículos yo me iba a referir un poco a la pregunta o al planteamiento que hace Gabriel y es que en un paper precisamente que está a punto de ser publicado que yo presenté hacía una analogía cuando estamos hablando de la definición por ejemplo de un módulo con lo siguiente y es que imaginémonos que estamos construyendo una casa y esa casa tiene cinco columnas una dos tres cuatro y cinco columnas usted cuando construye la casa no deja de poner esas cinco columnas porque el ingeniero le dijo esas columnas son rigurosas puede que alguna de estas columnas la haga más flaquita dependiendo como del tipo de casa que va a diseñar lo ideal es que todas tengan el mismo grueso pero eventualmente podrán algunas casas ser diseñadas con algún grosor de tipo de columna cada una de esas casas yo la llamo un módulo cierto que era lo que refería ahora Gabriel cuando hablo de módulo es una asignatura o léase entonces cuáles son las asignaturas más importantes aquellas en las que estoy desarrollando todos en todos los niveles las cinco columnas con igual de importancia seguimos bueno esta me va a servir de conexión para el edificio esta diapositiva creo ya no me acuerdo esta diapositiva es de Cruz del reporte suizo que examinó toda la reforma universitaria en ingenierías y sacó sacó esto yo lo único que le he añadido a esta diapositiva es este verbo y este verbo le puse dos verbos más pero tiene el carácter del grafo y vuelvo y lo pongo en un sistema verbal porque el sistema verbal es el que nos afecta el sistema de acción eso lo aprendimos de los alemanes entonces si vemos la presentación yo puse unos verbos que tienen que ver con las personas puse unos verbos que tienen que ver con el currículo o sea yo puedo encontrar el sujeto de los verbos y si yo lo pienso como en teoría de artefactos hay verbos que son también maquinales cuando hago artefactos yo utilizo verbos como almacenar unir dividir incrementar reducir esos verbos y con esos verbos y un conjunto de flujos yo puedo hacer máquinas lo que se niega que el sistema verbal es supremamente poderoso para hacer cosas y el currículo es también otra cosa es otra máquina es un mentefacto diría Mauricio Vélez no es un artefacto sino que es un mentefacto diría Mauricio Vélez entonces entonces por eso mi insistencia en el sistema verbal porque yo quiero no perder la claridad de que en el fondo las competencias son al sistema de acción él tiene otras cosas yo la competencia la agrando yo agrando el sistema de acción si tengo talento y yo agrando el sistema de acción si tengo método es decir esas dos cosas me refuerzan el sistema de acción ojalá tuvieran más estudiantes con más talento y los pudiera escoger mejor esa sería una meta y yo y yo refuerzo el sistema de acción con un sistema de medida que me mide las aptitudes las actitudes y las destrezas eso es lo que eso es lo que hace el sistema pero en el fondo es un sistema de acción es lo que quiero representar entonces los niveles educativos básicamente tienen niveles de acción y lo que uno hace en el fondo lo que hace y lo que representa este gráfico este gráfico no es fiel en las líneas es simplemente un ejemplo lo que uno hace con este gráfico es hacer un trazado y el trazado es que tanto tú quieres que tus egresados filosofen fundamenten creen construyen o operen o ejerciten y vea este el ejército el ejército el más bajo mate haga no piense ya no lo necesito no lo necesito con otras categorías y entonces y este este es una una categoría aristotélica propia de los de los phd si es una categoría aristotélica lo que decía era que el mayor nivel de pensamiento que podía tener una persona es cuando ya filosofa y de ahí viene el título de doctor entonces por eso quise dejar el término ahí más que pensar porque uno no puede decir ahí que el que fundamenta no piensa o el que crea no piensa y el que construye no piensa eso no lo podemos decir en un ser humano eso no lo podemos establecer eso no lo podemos establecer entonces básicamente la definición acá es a dónde cortamos nosotros estamos cortando como de acá a acá es un sesgo de este vector a este no nos interesa tanto este ni tanto este esto prácticamente no nos interesa pero define una intencionalidad profunda del sistema que es que es propio del vector entonces la pregunta es cómo llevamos en el edificio la pregunta era cómo llevábamos esto entonces lo vamos a ver en la presentación del edificio entonces con esto prácticamente cierro este pedazo lo otro son simplemente dos ejemplos entonces básicamente lo que estamos definiendo es que el currículo tiene unos propósitos en el fondo lo que queremos es contribuir al saber ese es el propósito de una institución universitaria pero lo debemos cargar de intenciones para lo superior y en lo superior o sea que la reflexión la reflexión curricular y las reflexiones de las materias tienen que ser desde acá es decir cargadas de esa intención y en ingeniería sí que más porque es teleológica entonces eso si nosotros aclaramos bien este sistema de intenciones lo otro lo otro se da lo otro se da pero la discusión fuerte que hay que dar es en el sistema de intenciones y lo otro que yo declararía lo que hemos descubierto como escuela es que esto como dice Gabriel esto se construye pero se co-construye o sea no se construye en presentaciones sino en conversaciones ¿ya? o sea se construye con equipos como ustedes que digamos muestran el interés en lo académico y empiezan a trabajar en eso y a crear y a crear su propio concepto porque sociedad que no cree su propio concepto está condenada a copiar o sea es segundona es completamente segundona entonces significa que nosotros tenemos la obligación nosotros mismos aunque vemos los otros modelos no de estar copiando el otro y eso sino tratar de construir uno nuestro que nos convenza y que podamos hablar de él que es lo más importante y esa es la tarea de fondo vamos con el ejemplo de mecánica es decir como en el currículo de mecánica ya estoy tomando una presentación de Jorge en el consejo de escuela en el consejo de escuela y en esa presentación de Jorge voy a mostrar algunos de los rasgos de los vectores que hemos hablado eso va a responder algo de lo de de lo de Carlos realmente Carlos tiene razón en el argumento no todo el profesorado participa de la discusión curricular esa discusión está o en los consejos universitarios o en los comités de programa y de pronto en el en la reunión del grupo primario en el departamento pero el grupo primario del departamento como tiene que discutir de cuatro funciones de tres sustantivas y una de soporte entonces no necesariamente el grupo primario se mete en las discusiones curriculares o sea eso hay que entenderlo hay que entenderlo así entonces lo que a mi modo de ver a mi modo de ver lo que hay que construir en la escuela es una una capacidad docente con docentes que les interese este tema y lo lean y y empiecen a pensar en esas dimensiones entonces por eso fue que yo dije vamos a meter en el CLEF documentos de escuela que tenemos tenemos muchos documentos el computador mío está lleno de escritos de esos por ejemplo por qué está organizada la escuela como está organizada a qué se debe y cuál es la historia de eso de dónde procede qué universidades se organizaron primero así eso lo tenemos es decir eso está en la historia la escuela está yo lo tengo lo he escrito lo he redactado y entonces y hay otros documentos podemos cargar otros documentos del padre Borrero y eso que son escritos precisamente cómo se organiza la universidad y cómo se piensa o pedimos permiso a Ascún para tenerlos eso es una joya eso es una joya yo tengo yo tengo todos los libros no ellos creo que tienen una versión digital de pronto la compramos bueno esta es la presentación de Jorge yo no voy a hablar de esta parte esto es simplemente la declaración de visión de la universidad y Jorge lo que hace es resaltar resaltar como los conceptos claves esa es una manera como razonamos en la escuela nosotros cogemos los documentos institucionales y lo que hacemos es que resaltamos lo que es clave para poderle pegar y entonces igual que hace mecánica así como la escuela pone unos planteamientos básicos mecánica ya como departamento pone unos planteamientos básicos o sea esa es la mecánica o sea lo que estamos es hemos desarrollado como una metodología y esa metodología es buena y la hemos co-construido es lo mejor o sea hay capacidad curricular en la escuela listo entonces están y ahí empiezan ustedes a ver que hay elementos de los vectores que yo puse ya tomados por mecánica mecánica dice le voy a apostar a esos ahora hay una postura en la escuela y ha sido una postura muy mía como decano y es y tiene que ver con sentimientos antimarxistas de pronto y es y es esto lo digo así para poderlo entender y es que cuando uno tiene sentimientos marxistas pretende volver a todo el mundo gris uniformar a todo el mundo y a todo el mundo dotarlo de las mismas cosas es decir pretende ponerle a todas las carreras las mismas reglas no la escuela se ha desarrollado con un sistema de reglas generales pero las unidades pueden escoger dentro de ese sistema para no para no poner todos los huevos en la misma canasta porque es un peligro como escuela el modelo se enriquece cuando yo también distingo diversidad en el modelo y entonces hemos respetado eso aquí aquí es que de estos discursos curriculares a nivel de carrera hay documentos y la web los ha puesto a disposición tremendos este es de Karlsruhe y ese es el que toma mecánica viendo también comparamos con otros modelos y y y vemos que el modelo alemán es bueno es exitoso es fuerte y entonces vemos como unos conceptos foco o sea la creatividad la concreción la parte metodológica la parte cognitiva y una parte social y mecánica le apunta a eso ya yo que podría decir que valores tiene por ejemplo producción y que conserva históricos por ejemplo la parte sistemática la heredó de Alemania esa no puede renunciar a ella es una cualidad que no tienen los demás ingenieros de la escuela es un valor sistemática sistemática o sea es un pensamiento sistemático así lo tiene producción completamente sistemático por ejemplo que tiene diseño que fortaleza tiene diseño muy grande la parte metodológica es súper fuerte en la parte de diseño y la parte de concreción y la parte creativa en la parte cognitiva la parte cognitiva la basa más en herramientas en software que más en teorización de la ciencia o en teorización de la tecnología a ese nivel no hemos llegado la idea es llegar a ese nivel en el el currículo de procesos lo diseñamos Ignacio Carlos este del DEP ¿cómo era? ¿estática? ¿quedaba estática? Darío Darío el doctor Levy y yo el de el currículo de procesos tiene una parte una parte ambiental muy fuerte o sea una conciencia ambiental muy fuerte y tiene una parte procedimental y de componentes tecnológicos muy fuertes o sea ellos lo llaman física química instrumental y química y fenómenos químicos esa parte es muy fuerte y tiene una parte sistemática procesos tiene esa parte o sea copiamos en procesos esa parte entonces digamos que cada profesión le hemos puesto como unos perfiles este es simplemente la comparación y la decisión que toma mecánica hombre le vamos a apuntar a esos vectores y de esa forma hasta los grafos yo no cambié lo que le cambié fue los colores porque Jorge tenía unos colores muy estridentes tenía esa paleta acelerada eso fue todo eso fue todo pero pero aquí hay aquí también hay unos unos vectores que decide ya cada currículo el despliegue y desarrollo de los posgrados la generación y la ecuación de espacios para y entonces estos ya son los primeros esbozos del edificio y vea que no es yo no puse esas palabras las puso mecánica y empieza a poner perfil y cosa ya empieza a poner cualidades que se ven en los documentos pues de ingeniería mecánica de otros países empieza a poner competencias laborales y hay documentos a nivel de país y reuniones a nivel de país en que definen eso y a nivel mundial entonces se declaran esos marcos entonces básicamente la primera presentación más detallada de esta presentación la tomé cuando revisamos la reforma y cómo iba marchando y entonces estamos en esto estamos viendo el currículo y la marcha del currículo lo que significa que no es la presentación extensiva del diseño del currículo y aquí entonces se empieza a ver el tema de los campos en mecánica es muy claro ese modelo ese modelo prácticamente está legislado es decir tiene detrás una ley tiene detrás una ley y obedece más o menos a la estructura que yo mostré y lo que hicimos en este modelo es desplegar algunos vectores aquí están pero en estos vectores desplegamos otras cosas por ejemplo la conexión con otros departamentos y la conexión con otras escuelas en las líneas de nosotros ya no las llamamos en la escuela líneas de énfasis sino líneas de opción a posgrado o sea le cambiamos el nombre que generó la rectoría de Juan Felipe Gaviria acá que era área de énfasis y no veía el posgrado esas se inventaron en el pregrado independientes del posgrado nosotros lo que hicimos como escuela es que nunca las vimos independientes del posgrado y lo conectamos al sistema de posgrado y aquí están y simplemente toma las que el departamento ofrece y otras que otros departamentos ofrecen o aún otras escuelas tomamos el elemento investigativo esta fue una propuesta que pasamos por el consejo pero no cuajó esta porque no generaba ingresos adicionales ese fue el motivo si yo ya contaba un poco el argumento de la parte administrativa es que cuando un muchacho ya se matricula en nuestro sistema de 180 créditos o los que tenga el programa la parte administrativa cuenta con los dineros de esos 180 créditos o sea se hace cuentas que ya los tiene entonces al hacer cuentas es como una cosa de producción yo ya cuento con eso si yo cuento con eso mi postura frente a eso es si usted me propone algo la pregunta es ese algo que otros ingresos me genera y no que me devore los que yo ya tengo cierto y además me incrementen los gastos eso entonces por un argumento económico no pasa nosotros estábamos influenciando con esto de la práctica investigativa que la partíamos en una serie de cosas y los estudiantes trabajaban en un grupo de investigación ese no pasó pero sigue existiendo la opción de la práctica investigativa como una opción y sigue existiendo el área de posgrado como una opción investigativa o sea que lo desarrollamos pero no pudimos desarrollar todo el modelo que pensamos ahora la biblioteca lo está retomando aquí están áreas y regiones del currículo está el tema de los créditos complementarios nosotros decimos entonces una estructura que el último semestre en todos los programas de la escuela eran las líneas de opción de posgrado y la complementaria el periodo de práctica y los otros y los otros cursos de las otras regiones curriculares entonces está y aquí hay cosas que venimos desarrollando esto semillarios de investigación unas declaraciones en las complementarias que todavía las tenemos tenemos un área de gestión que está para todos los programas asignaturas de otros departamentos o asignaturas pedidas por un estudiante o sea está la política definimos la política de la parte complementaria y trabajamos con esa política aquí hay otra que es la parte toda la parte creativa y la parte de realización entonces ese argumento lo toma mecánica y reformamos reformamos el currículo y le incluimos esta aquí este esta la incluimos en prácticamente todas las ingenierías o sea usamos un concepto de Harvard pero ese no lo hemos podido llevar al modelo de Harvard el concepto de Harvard es que los estudiantes entran a Harvard primero y entonces Harvard les da como un sello unos cursos sello como dice el TEC de Monterrey y luego toman la decisión de la escuela y cuando entran a la escuela la escuela les da unos cursos sello entonces generaliza el concepto de escuela y luego toman la decisión de departamento mecánica y mecánica puede tener varios programas y entonces toman luego la decisión del programa y cada nivel tiene sellos o sea tienen unos cursos y unos cursos variables cada nivel entonces nosotros hicimos eso a nivel de escuela e hicimos eso a nivel de programa y de alguna manera la universidad lo hizo a nivel de universidad núcleo de formación institucional y el área de ciencias ya entonces entonces si ya 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 vamos entonces en el área parte de lo que hicimos en los currículos fue unas cosas transversales hay un crédito de taller prácticamente en todas las carreras entonces eso ya me va a conectar con el edificio hay un hay un hay un hay unos créditos de expresión gráfica dibujo para la creación eso lo metimos en todas las áreas y en las o sea hay transversalidades lo que hicimos fue definir unas unas marcas permanentes en todos los ingenieros de la escuela y eso está en todos los currículos mecánica aquí simplemente lo está mostrando o sea está mostrando cómo lo intervino eso pasemos entonces al edificio rápido entonces esos ejes que definimos acá los toman las carreras y parte de lo que hace la escuela es que pone la materia de taller está en todos los programas pero con distinto peso o sea que dejamos la escuela por ejemplo diseño no la incluye pero diseño dice yo la tengo en todos los proyectos yo ya la tengo mecánica la incluye pero la incluye como con cuántos créditos dos o tres con dos créditos producción la incluye pero producción tiene como seis créditos u ocho créditos en eso ya civil la incluye y civil la incluye con dos o tres créditos ya entonces que hacen las carreras básicamente lo que definimos en taller y lo que definimos en expresión es que estamos interveniendo las estructuras de lenguaje o sea las estructuras de lenguaje hay que intervenirlas y las estructuras de concreción hay que intervenirlas o sea cogimos los verbos fuertes y lo que hicimos fue intervenir esos verbos fuertes a nivel de escuela eso fue lo que hicimos ese es el tema o sea ya eso conecta con la intervención curricular y esta es la estructura o sea el estar o sea la última dimensión este edificio lo diseñamos expresamente para reforzar esas dimensiones e ir como de de ahí para atrás entonces ese edificio básicamente lo que hicimos el discurso es simple cogimos la palabra tecnología y la partimos entonces logos de tecnología está acá y tecné de tecnología está acá lo que dijimos es que ingeniería es igual a creación ingeniería es igual a tecnología y creación y tecnología son dos elementos que tienen que estar en la ingeniería pero usamos entonces el sistema verbal y lo que queremos es intervenir teóricamente e intervenir la empiria o la praxis ya entonces pensamos el edificio desde una analogía a este sistema y simplemente pusimos palabras relacionadas con este concepto que le pegaran al concepto entonces pensar hacer y material material know-how lo que llaman es una capacidad completa aunque están partidas lo que quiero decir es que la capacidad es completa es pensar y hacer y hacer y pensar son las dos son las dos porque eso fue lo que se definió en el discurso de los ejes transversales aquí están separados pero es para ubicarlos físicamente pero son las siempre son simultáneas es es real y mental es la reflexión y es la aplicación es la mente y las manos son son las dos es la mente y las manos de hecho descubrimos que el logo del MIT de los logos gráficos del MIT el logo del MIT tiene una un modelo por el estilo para que lo vean en una presentación de Pacho Cohete lo mostró y dije yo uy es la misma idea y claro el MIT es de tecnología entonces tiene que estar pensado así es decir caer en esa idea no es gracia es lo que quiero decir en esa idea cae uno en una reflexión simple entonces listo eso fue lo que hicimos y lo otro que hicimos es vuelve otro modelo verbal porque lo que yo quiero es afectar los sistemas de acción por eso es verbal todo el modelo entonces estuvimos viendo esto lo conocen los que intervinieron en el edificio aquí está Álvaro aquí está Carlos aquí está Jorge que intervinieron en el edificio intervinieron para que lo sepan intervinieron por cada PIS un profesor de cada departamento se invitó física y matemáticas o sea si fueron ya o no fueron ya es cosa de ellos y cuando no iban los regañábamos además intervinieron porque no iban porque no van porque esto es una co-construcción entonces intervinieron intervino personal del centro de laboratorio entre dos y tres personas por el centro de laboratorio entonces estamos hablando de 8 por 5 40 estamos hablando de por lo menos 35 40 profesores de la escuela profesores significa que el 40% de los profesores de la escuela participó en este proyecto yo no conozco ninguna otra escuela de ingeniería en que haya participado tanta gente en un proyecto entonces esto es otra de las cosas que decidimos y esto nos define la estrategia y la estrategia es que el edificio es aunque es un sistema enseñanza aprendizaje nos vamos a ir más en el énfasis del aprendizaje que de la enseñanza en una declaración usted ve el campus de la universidad y el campus de la universidad es más de enseñanza que de aprendizaje entonces ese edificio lo cargamos de aprendizaje y lo cargamos de aprendizaje por esto tiene mucho según estos estudios tiene mucho más peso en el aprendizaje el aplicar el hacer el discutir allí me dicen que también es el escuchar o argumentar y el demostrar más que sentarse en un aula de clase leer ver la diapositiva o sea que estoy afectando pretendemos afectar realmente el aprendizaje de los estudiantes con esa infraestructura entonces eso hicimos y lo otro que hicimos fue definir una serie de de contrastes y con estos contrastes fue que definimos la arquitectura del edificio y los interiores realmente entonces a cada piso le dimos una intención el primer piso entonces es para construir y por eso lo llamamos un espacio para la realización realmente no es el primer piso son los talleres de diseño los talleres del bloque 20 y el primer piso es un conjunto es un área enorme es un área que casi 2000 metros cuadrados no más para la realización porque no se entiende la ingeniería sin hacer estas son las distribuciones distribuimos todo hasta por coordenadas servicios cosas en eso participó todo el equipo de la escuela esa es ya la parte como técnica este es el mezzanini el mezzanini pretende coger algo de 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 2020 que uno de los valores que tienen los ingenieros mirando hacia el pasado es la capacidad del manejo del detalle esa no se puede perder porque si no son capaces de manejar el detalle no son capaces de hacer planos y especificar lo que la producción de esas piezas y entonces no se puede no se puede hacer división del trabajo porque los planos es realmente división del trabajo yo hago los planos y hago planos de cada pieza y la puedo mandar a hacer a cualquier lado o sea sin eso no se puede hacer división del trabajo o sea unas cosas de fallol y eso no se pueden hacer en la parte de planos entonces esto es ingeniería de detalle y producción este es un espacio para la integración tecnológica realmente tiene dos planos conceptuales para que lo entendamos tiene un plano que es por campos cognitivos esto es mecánico esto es eléctrico esto es informático y esto es eléctrico pero realmente el plano del cielo el plano del cielo tiene un plano intencional y es que cuando hacemos artefactos técnicos los diseñamos por subsistemas el subsistema de potencia el subsistema de soporte el subsistema de control entonces cuando usted junta áreas cuando usted junta áreas esta con esta que es potencia y esta con informática usted hace el subsistema de control cuando usted junta esta con esta en este espacio estos son los espacios de interacción cuando usted junta esta con esta usted hace el sistema de regulación que es ver cómo van los flujos en el sistema y cómo gobierna el proceso este sistema de control es de la potencia este sistema de control es del proceso pero también hay un sistema de gobierno el que me da los mandos de producción que tanto produce que tanto la máquina que es otra capa y aquí está la parte mecánica que es la parte de la estructura y los enlaces de componentes entonces está está pensado así lo interesante esta es que el tercer piso es material y los dos pisos para abajo son todos material significa que las cojo con las manos los componentes del segundo piso se cogen todos con las manos obviamente hay acciones pensantes pero intervienen las manos intervienen mal las manos y también con las acciones pensantes en cambio del tercer piso para arriba las acciones son más pensantes entonces el piso de la mitad que lo llamamos caracterización de la materia en ingeniería es el que prescribe los materiales de las cosas de abajo y para arriba prescribe las variables analíticas para los modelos ya me dice cuánto valen las cosas es donde determino los valores de las propiedades físicas químicas y otras o las estructuras de la materia entonces eso fue lo que definimos entonces es este es materializar realmente el otro es integrar el otro es construir o sea detrás de cada piso hay un elemento verbal claro claro y esa es la planta y el otro es modelar y simular aquí aquí vamos a ver cómo nos sofisticamos este ya está verbal en este estamos viendo a ver si nos traemos a Steam 10.000 procesadores entonces la pregunta la pregunta que nos estamos haciendo para los superiores en los superiores sobre el tipo de problemas lo que lo que yo estoy yo yo estoy viendo yo lo tengo que aclarar porque todavía no es una conversación de la universidad lo que yo estoy viendo con el supercomputador que trajimos y lo que lo está usando la de Antioquia es que la de Antioquia apenas trajimos el supercomputador la de Antioquia tiene problemas que en computadores normales pueden demorar 25 años pero eso que nos dice eso nos dice que los problemas que está trabajando la universidad de Antioquia son más grandes que los que está trabajando nuestro sistema de investigación pero eso que nos dice nos dice que nuestro sistema de investigación está trabajando problemas personales ojo a lo que estoy diciendo como escuela son problemas personales y lo que pasó con con Purdue y lo que pasó con Stil y con infraestructuras de esos es que empezaron a trabajar problemas de país por ejemplo en sísmica pasó lo de Japón automáticamente con eso modelaron todo el país y los efectos de los sismos en el país para tomar decisiones entonces el problema no es hacerle la sismicidad a Medellín que es el panorama que nosotros tenemos es si tenemos esa capacidad sísmica la pregunta es que problema le vamos a plantear al país y nosotros vamos a manejar la estrategia sísmica del país es lo que permite esa cosa entonces estamos tras una infraestructura de 10 mil procesadores sería lo más grande de Latinoamérica y es para eso y el último piso es para generar soluciones es coge problemas coge proyectos y eso a esto lo estamos atando de otra cosa de eso podemos hablar luego entiendo que hay un café temático de eso con Juan Diego y es que estamos convirtiendo cada piso y cada eje este edificio lo que tiene también son ejes estratégicos o sea lo que está trabajando son capacidades transversales de la escuela concretar es una capacidad de un ingeniero cualquiera sea la profesión integrar tecnología es una capacidad de cualquier ingeniero materializar como lo conciba es una capacidad de cualquier ingeniero modelar y simular es genérica y desarrollar proyectos es genérica o sea ese edificio lo que cogió fue genéricos y sistemas genéricos a largo plazo a largo plazo ahora que estamos haciendo estamos diseñando programas en cada piso entonces el del quinto piso se llama Silex y vamos a dedicar con proyectos en cuenta Silex tiene un brazo que es investigación en pedagogía por proyectos entonces Silex Silex por ejemplo Siles hace relación con empresas otras universidades en el mismo tema pedagogía por proyectos y en proyectos y Silex es el operador del quinto piso y de la estrategia pedagógica entonces nos vamos la idea la idea y por eso es la invitación a todos ustedes a desarrollar ideas de ese estilo la idea es volver los ejes estratégicos que definamos porque no están esos fueron los que definimos porque no están definidos ni están definidas en piedra los que definamos dotemos de capacidades ciertas y que podamos hablar de ellos en forma concreta me explico si yo estoy en pedagogía por proyectos podemos pasar ya a la última entonces si yo estoy en pedagogía por proyectos a mi me interesa la parte investigativa de esa listo entonces que cual es la postura como escuela la postura como escuela es que cualquier profesor que quiera trabajar en eso se mete en Silex y en su actividad académica hay tiempo para trabajar en Silex o sea esa es la postura de la escuela ya porque Silex es un proyecto de escuela ya pero Silex tiene un componente en proyecto 50 el componente en proyecto 50 y con Magana es que no no nos interesa Silex como Silex sino que nos interesa el tema de que los ingenieros nuestros sean capaces de trabajar en equipo trabajar en proyectos hagan proyectos con otros con otros estudiantes esa es la parte pero en la parte investigativa nos interesa saber mucho de eso entonces eso tiene una rama de investigación y en la parte curricular en la parte docente nos interesa que si hay profesores que les gusta la parte de proyectos se integren a ese sistema y tenemos la infraestructura que es la del quinto piso el quinto piso tiene por el lado de Álvaro herramientas metodológicas para desarrollo de productos lo llamamos rediseño pero es una disculpa por el lado de Ricardo Mejía tiene una infraestructura que se llama Aras Innovator que es de PLM que es para trabajo colaborativo o sea es software que permite hacer proyectos con mucha gente y por el lado de Siemens con Álvaro tenemos una plataforma realmente de ingeniería o sea no es el software de AutoCAD y el software de elementos finitos y el software de producción de cada casa no es una plataforma de ingeniería completa que tiene toda la parte de proyectos tiene toda la parte de metodología tiene toda la parte de herramientas o sea aparte de lo que yo hablé acá lo tenemos en una plataforma computacional completa eso es PLM y el PLM al ser una plataforma los sistemas de comunicación ya están resueltos significa que yo no tengo que traducir los archivos los archivos se envían automáticamente de un programa a otro y eso es parte de la infraestructura entonces ahí lo que estoy queriendo hacer y termino prácticamente es que ese modelo en que tiene el estar también me hace pensar cuando pensamos los espacios y pensamos el currículo y pensamos los estudiantes o sea pensamos en todas las dimensiones me hace pensar también en cosas de gran rango o sea para lo superior y en lo superior o sea lo que hay que llevar a la escuela lo que hay que llevar a la escuela es en un en un pensamiento mucho más fuerte mucho más grande ¿para qué? para que se convierta en eso en una escuela que era una de las declaraciones que estaban antes estas son declaraciones de los atrodutos de los ingenieros del 2020 ahí hay una y hay una de Harvard entonces una discusión abierta entonces ese ese es el último tema con el que queremos cerrar y es que la gran reflexión para lo superior y en lo superior es qué tipo de gente queremos formar y esa es la gran discusión de esto esto es lo que tiene detrás eso y es lo que hay que entender aquí no aquí no hay que entender de que el 2020 nos dice que debemos hacer no aquí lo que hay que entender es que vemos el 2020 y nosotros nos decimos a nosotros mismos qué es lo que nosotros debemos hacer y con eso quiero cerrar que la discusión final paso la otra sí queremos como dos elementos importantes los documentos sobre las competencias del ingeniero 2020 las de Harvard muchas de las presentaciones y los documentos de los que hablaba el decano ya están en este momento publicados en el en el Clear Hub obviamente estamos mirando otros materiales para poder mirar y queríamos decano pasa la última por antes última no había la final ahí queríamos abrir un poco la discusión que la queremos hacer en este espacio del café temático como un espacio que privilegia directamente el no solamente escuchar diferentes posiciones sino también podernos reconocer mirar esos atributos del ingeniero afitense poderlo hacer de manera presencial y poderlo seguir a partir de estos espacios virtuales también aquí atrás me decían yo tengo una lista de preguntas un poco largas y el café temático se nos iría hasta el almuerzo entonces pensamos también subir esas preguntas que de alguna manera la persona decía son muy específicas pero creo que son pertinentes al Clear Hub estuvimos mirando la mayoría están inscritos nos quedan tres o cuatro personas que ya tenemos identificadas y que les enviamos ayer la información para que pudieran inscribirse pero también como un espacio que permita no solamente que en el computador del decano haya muchísima información interesante que conocen de pronto de primera mano sino que igualmente la podemos clasificar en ese espacio entonces abrimos la discusión frente a cuáles serían esos atributos que ya que lo define en términos de competencias el ingeniero 2020 y cuáles serían los atributos específicos del ingeniero de afitencia para mí es clave un atributo es la responsabilidad me parece que es un tema clave la universidad lo viene trabajando desde los reglamentos de los estudiantes y creo que si logramos darle fuerza a ese atributo en los estudiantes vencemos por ejemplo un poquito el problema de que siempre estemos mirando atrás qué pasó con el que venía con el otro curso no es el estudiante y el docente en esa relación el que tiene que construir lo que hay que hacer y hay que hacerlo con responsabilidad bueno digamos que como para alimentar un poquito más y ponerle otra pata de otro modelo ya que hoy en día hace tanta carrera el tema de estas universidades de tercera generación una de las premisas de la universidad de la tercera generación es que forma tres tipos de personas y los distingue de la siguiente manera dice que se forman profesionales que se forman científicos y que se forman emprendedores y esos tres niveles es importante tenerlos en cuenta allí porque los tres son distintos y esos tres niveles uno puede hacer un paralelo incluso con la con la pirámide en la cual hemos organizado el sistema desde los pregrados la especialización la maestría y el doctorado y mirar desde esas características en que no sólo es el ingeniero como profesional sólo el que sale del pregrado sino como todo el sistema en sí mismo por un lado por otro lado ya pasando algo un poquito más pragmático yo creo que una de las palabras claves es el tema de la excelencia es decir un ingeniero tiene que ser excelente en el sentido no de contentarse sólo con cumplir los objetivos que finalmente eso es parte de lo que uno alcanza a observar cuando mira la población de estudiantes y es que el estudiante automáticamente cuando cumple el objetivo dice listo yo sé que cinco cumplí el objetivo y se pierde la búsqueda de la excelencia es decir no sólo cumplir con el objetivo sino hacerlo con un nivel de calidad que lo hace sobresaliente y que lo hace distinguible de los demás profesionales creo que ese tema es crucial tenerlo siendo muy común y lo que aparece como en todos los documentos teóricos yo creo que el trabajo en equipo el saber trabajar en equipo es importante destacarlo porque además es también como uno de los atributos que todos los empresarios en este momento reclaman el poder trabajar en equipos el poder conformar los equipos el distribuir la tarea entonces creo que eso es como algo que no podemos dejar de ver si estatal de responsabilidad compartiendo un poco la experiencia que tuvimos hace dos semanas con el grupo de Pordieu frente a los proyectos de EPICS que generan en Pordieu todo un trabajo específico en enseñanza de la ingeniería es que esa enseñanza de la ingeniería esté dentro de un contexto específico que beneficia a una comunidad entonces específicamente en el caso de EPICS la intervención que va a hacer Pordieu en Colombia la va a hacer en asocio con la Universidad de Antioquia con la Universidad de Afi con la Católica de Oriente y con la Universidad Tecnológica del Chocó son estudiantes de pregrado que matriculan las asignaturas de EPICS los que vinieron en ese momento fueron 15 personas en el área en el trabajo en la fase de diseño y habían estudiantes de ingeniería nuclear de materiales y la intervención directa de esa asignatura y el producto final se ve en dos en unos paneles solares en dos instituciones educativas en el Chocó una afro y la otra totalmente indígena entonces sería básicamente un trabajo en contexto para mí para mí para mí hay adicionalmente otro asunto y es con con el tema de la conciencia que el estudiante adquiere de su propia formación esa conciencia tiene muchos elementos un elemento es la capacidad de aprender aprender la capacidad de saber que está solo en un proceso de formación y que él debe aspirar a los siguientes niveles de formación o sea la capacidad para para digamos que digamos definir su 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 educación a lo largo de la vida ¿cierto? porque ya en el momento actual no se habla de la formación como un estado terminal sino como un estado para continuar hacia otros estados ¿sí? y frente al tema del contexto yo le agregaría que no solamente el contexto como tal sino el contexto y el desarrollo de las regiones ¿en Ingeniería de Procesos cuando estuvimos haciendo la reforma reciente de todas las carreras de la universidad una de las cosas que primero se nos ocurrió fue enviarles unas consultas mediante unas encuestas a los empleadores de los ingenieros de procesos resaltan allí casi todas las cosas que han dicho particularmente una que acaba de decir Claudia es que el ingeniero de procesos trabaja es multidisciplinario e interdisciplinario y conforma grupos eso para un empleador es vital en estos momentos otra que parece parece lo que parece ser no es parece ridícula es que saben hablar y saben expresarse en público y una una tercera es que pero fue muy general no con tanta fuerza pero si fue muy general es que el ingeniero de procesos es social laboral y ambientalmente amigable o sea hay tres componentes que acaba de decir Francisco en la cuestión del contexto el contexto laboral es uno el contexto social es otro y para nosotros es muy importante la cuestión ambiental por la formación que le damos al ingeniero en particular eso de hablar bien en público es una transversalidad que debe tener todo ingeniero de poder expresarse en redacción de actas en todo eso entonces y como empecé lo hicimos a manera a manera propia de consulta con los empleadores y ahora el señor decano nos está ilustrando que eso es una política de toda la de toda la ingeniería es bueno vuelvo y repito que todo el mundo conozca lo que el señor decano dijo ahorita básicamente es como complementando esa parte de la capacidad de expresarse por medios orales también diría yo y escritos ¿no es cierto? porque muchos de los estudiantes de nosotros les hace falta como toda esa capacidad de poder hacer escritos técnicos y que sean conocidos por todas partes y adicionalmente a eso no solamente que lo hagan en un idioma sino en varios idiomas porque es que tenemos unos inconvenientes muy graves en cuanto a lo que es que se puedan expresar no solamente en castellano sino por lo menos en el idioma inglés que es lo que inicialmente uno quisiera y aunque eso está declarado en la universidad creo que muy pocos lo hacen de una manera adecuada y no solamente en inglés sino también como lo hablamos con el decano en algún momento que sea pues en un idioma que se está cogiendo mucho auge que es el portugués en estos momentos dado pues el desarrollo que tenemos con ellos entonces creo que es algo como importante que tenemos que resaltar dentro de esos atributos a impulsar en los próximos años esa es la mundialización que si usted declara que es continental entonces mínimo debemos aspirar a que los estudiantes nuestros manejen de pronto tres idiomas inglés español y portugués y por lo menos eso nos da una integración continental la a mí yo recuerdo una anécdota con un japonés que nos decía que que los latinoamericanos parecíamos hipopótamos entonces parecía como muy cómico y al preguntarle que por qué parecíamos hipopótamos decía porque tiene una boca muy grande y una oreja muy chiquita entonces yo creo que uno de los atributos bien interesantes es escuchar interpretar comunicar y corporificar yo creo que escuchar interpretar comunicar y corporificar 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 yo aunque pareciera pues que estuviera fuera transversal a todos sus atributos está el dominio del conocimiento el cognitivo del saber o sea de lo que sabe desde a todo nivel desde lo científico pasando por lo técnico a lo más digamos tecnológico le agregaría otra y la capacidad de transformar a las personas o digamos tal vez de lo que adolecemos en esta sociedad es de personas que sean capaces de trascender de transformar de generar una transformación social ese es un atributo que tienen que tener nuestros incluso todos nuestros profesionales y también capacidad de innovar tenemos que eso está de la mano con la capacidad de transformar finalmente como un redondeo de lo que Carlos Carlos y Álvaro dijeron básicamente lo que resume esas dos es la comunicación la comunicación tiene cuatro vías uno se puede comunicar hablando escribiendo dibujando y construyendo finalmente son las las cuatro maneras en que uno comunica sus ideas a un tercero finalmente el ingeniero debe ser capaz de dominar esas cuatro expresarse bien escribir bien dibujar bien siendo el dibujo pues el elemento transversal al diseño o a la actividad creativa que es común en todos los ingenieros y finalmente el construir el ser capaz de hacer representaciones en 3D que finalmente sean pues como la la fiel conclusión de lo que ellos están desarrollando creando si yo quiero agregar como otros dos temas si vamos a hablar de la formación de un ingeniero yo creo que lo que tenemos que desarrollar es el pensamiento ingenieril que lo diferencia del otro tipo de pensamiento si por ejemplo un ingeniero fundamenta sus argumentos en ese núcleo que dibujaron que es el pensamiento matemático si es más analítico que sintético y porque es que eso nos hace diferentes lo segundo entonces yo lo pondría resumiendolo como en pensamiento ingenieril y el otro el uso de estándares internacionales y de alta calidad o sea no podemos pensar que un ingeniero en un segundo Patricia el pensamiento científico es analítico y el pensamiento de ingeniería el básico es sintético o sea los ingenieros razonan más por síntesis que por análisis y la ciencia razonan más por análisis que por síntesis bueno y en el tema de la comunicación yo agregaría un verbo que me parece que es muy importante y es el tema de la argumentación porque la argumentación es un nivel que requiere de mezclar varias cosas frente a lo que se está haciendo en el momento el de argumentar se supone que se coge en el área de humanidades ese es el gran papel del área de humanidades enseñarle a argumentar con el decano hablábamos hace unos días que también veíamos como importante en este momento fortalecer mucho más las capacidades de manejo de información de manejo de herramientas digitales de bueno muchos manejan muy bien el CAD para sus soluciones pero hay otra cantidad de herramientas digitales que serían muy importantes que un ingeniero pues saliera de aquí manejando todos estos poder modelar digamos también a través de todas estas herramientas en línea con algo pero yo les pongo una pregunta porque podemos seguir haciendo ese listado grande lo importante de ese listado en el tema de destrezas en el cuento del Tino la pregunta la pregunta de fondo es que cosas de esas coge usted como diferenciadores es decir que lleven a su egresado que usted lo expone en cualquier sitio y usted sabe ese tiene ventajas porque si yo defino las mismas características que tienen los demás digamos hay unas hay como dos categorías de cosas hay unas que hay que tenerlas listo que son los productos son cualidades esperadas entonces hay unas que son cualidades esperadas y hay otras que van más allá que son las que hay que pensar en el sistema para lo superior y en lo superior por eso es que es tan importante ese estribillo ese estribillo lo que le pone a usted es bueno este ejercicio es bueno listo lo podemos hacer pero luego de hacer este ejercicio casi que hay que calificarlas y si lo hacemos por el ¿cuáles son cualidades esperadas y cuáles son elementos diferenciadores? diferenciadores en ese hay una muy importante que aunque pareciera que supuestamente todos los ingenieros lo tienen no es tan tan así y en la universidad de AFIT pues hablo con conocimiento de causa que soy egresado de acá de dos programas uno en ingeniería esa capacidad de lo sistemático y lo metódico es única en el país y en los ingenieros de AFIT pareciera que uno supuso que uno podría generalizar y suponer que cualquier persona que esté en ingeniería automáticamente adquiere un carácter sistémico y metodológico y resulta que no yo tuve la oportunidad ya cuando me pongo a pensar en eso ya parece todo el mundo hace 11 años yo hice una maestría en la universidad de los Andes y precisamente toda la parte sistemática y metodológica era una nos daba una distinción nos dio a nosotros una distinción con respecto a los demás cuando estamos haciendo la maestría y por ejemplo nos ponían voy a poner el caso problemas de diseño yo veía que los profesionales los mismos de los Andes los mismos de la UIS y de otras universidades con los cuales tenía yo la oportunidad de estar de entrada arrancaban a listar 20.500 ecuaciones y sacaban modelos de elementos finitos y un montón de vainas sin ni siquiera preguntarse que estaban diseñando por qué y cuál era el plan el método o las herramientas que se podían seguir para obtener la mejor solución al problema inicial que se estaba planteando es decir cuando uno coge y pues sin afán de ofender a ninguna otra escuela la gran mayoría de las escuelas de ingeniería del país forman calculistas no forman personas que aborden el diseño de manera sistemática y metodológica y yo creo que eso que lo tienen todos los estudiantes de ingeniería de la universidad genera un factor diferenciador muy importante bueno yo quería complementar aquí lo que dijo mi compañero y es que yo creo que el ingeniero de eficiencia debe ser un ingeniero que en realidad pueda crear y ese pueda crear lo pueda llevar hasta las últimas consecuencias es decir tiene que ser creativo y tiene que llegar a ser detallista en lo que propone o sea no 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 grueso sino llegar llegar hasta hasta la última consecuencia lograr el nivel de detalle que se espera en cualquier tipo de proyecto en ese detalle hay estética yo para responder a la pregunta que planteó Alberto me parece que podríamos destacar cosas por ejemplo la excelencia en todo un sentido amplio o sea entendida en toda la magnitud de lo que significa esa palabra excelencia el uso de estándares de internacionales de alta calidad también debería ser un factor diferenciador la comunicación entendida en todo el sentido de la palabra también la comunicación con todos esos apelativos que le dimos y ya lo dijeron ustedes dos esas dos últimas algunos de esos están en el plan en el plan está por ejemplo la sí está la excelencia está la audacia exacto eso ya está dentro de la frontera de la entonces mantiene ese que nos vamos a diferenciar en ingeniería o luego o potencializar eso o potencializar lo mejor un elemento adicional de pronto que se puede tener en cuenta puede ser el hecho de que el estudiante el ingeniero de AFIT tenga la capacidad de conocer e interactuar en temáticas que no son las de él o sea que pueda moverse y de manera adecuada en otros campos del conocimiento flexible y plástico esa flexibilidad y yo pienso que es importante porque nos diferencia de otras universidades en la medida en que no estamos tan encasillados como decía el otro profesor en una temática particular sino que podemos entender otros contextos y aplicar los conocimientos que tenemos en esos contextos Yo haría un comentario desde lo que nosotros declaramos que trabajamos fuerte en la promoción de nuestros ingenieros físicos con cinco elementos que uno los toma de lo que hace la ingeniería en el mundo digamos de alto turma que un ingeniero debe ser capaz de modelar simular optimizar diseñar y construir y hacer las cinco cosas muy bien modelar simular optimizar modelar simular optimizar diseñar y construir diseñar y construir también bueno bueno muchachos muchas gracias ya es almuerzo temático ya es almuerzo temático yo creo que fue muy enriquecedor el día de hoy ver el contexto completo pues muchos han participado en muchos de los proyectos que ha dicho el decano creo que ninguno tenía el contexto así tan tan completo porque fue un aporte para todos valiosísimo y pues yo comparto lo que dice Carlos que esto hay que socializarlo mucho más a todos los profesores de la escuela que en las reuniones que tenemos que ver las tres que las tres que las reuniones de departamento donde tenemos que ver las tres actividades sustanciales tres actividades sustantivas sustantivas y la de soporte y la de soporte pues necesitamos esta línea para poder trabajar en todas esas sustantivas lo que estamos revisando ahora para la para la tradición de registro curricular en sistemas pues muchos de estos elementos han sido muy valiosos para toda la discusión entonces pues mi invitación sí con el decano es a que tratemos de buscar mecanismos de que todos estos documentos estén muy a disposición la conferencia está grabada que la podamos también subir para que los departamentos puedan compartirla discutirla discutir pues todos estos elementos que van a enriquecer muchísimo los proyectos de innovación que estamos trabajando que esto nos da un marco general de contexto muy bueno para poder ya empezar a traer con los documentos teóricos y construir ese marco de referencia para cada uno de los proyectos entonces pues muchas gracias decano y están en actas del consejo de escuela muchos de ellos están en actas del consejo de escuela y al estar en actas del consejo de escuela significa que los representantes profesorales del consejo de escuela han tenido acceso a ellos y han y saben de ellos si cada uno sabe un poquito sí pero es que el consejo de escuela ese es un tema que estamos discutiendo y es los organismos colegiados y los suborganismos de consulta el consejo de escuela es es colegiado lo que significa que ya tiene la representación profesoral esa es realmente la voz oficial la voz oficial es el consejo de escuela ya y es ese y por eso tiene que quedar en actas del consejo de escuela porque esas actas deben ser leídas después después deben ser poder leídas por otros es la memoria de la escuela pero creo que vamos a tener que acceder mucho más a ellos pero en el tema de Claire Hop la ventaja que podemos tener esto es que podemos subir muchos de esos documentos y quedan a disposición del grupo y de cualquier otro profesor que quiera consultarlo y está quedando la escuela la escuela de la escuela que es el tema ese es el tema bueno que ese es el objeto de esta reunión el objeto de esta reunión es crear la escuela de la escuela es eso ese es el tema y vamos avanzando entonces en esta construcción muy bien vamos a estarles avisando entonces para la última semana de abril el café temático sobre trabajo por proyectos de aprendizaje por proyectos que vamos a pedirle a Juan Diego que sea el quien nos lo facilite para que entonces revisemos ahí ya los proyectos que están trabajando como proyecto integrador todos los que han planteado desde sus proyectos de innovación podemos ver otro elemento podemos ver como diseño que tiene eso hace cuantos años 12 años como el diseño hizo para organizar todo el sistema pedagógico por proyectos y que tipo de instrumentos y cosas tiene o sea lo que Juan Diego va a mostrar es el aparataje administrativo ojo a eso y algunos y de pronto puede mostrar algunos casos que hemos realizado y exitosos y buenos de manejar proyectos y es como lo que Juan Diego va a mostrar es como dotar a la escuela de cierta inteligencia en esa área pero en toda la estrategia pedagógica y como se operan y como se organizan diseño tiene todo eso montado una propuesta y es que lo puedes presentar tú que de pronto este tipo de cosas las podamos operacionalizar y para eso de pronto como cuando ya no tengamos estudiantes porque es que venir a una reunión de esta sed es muy difícil en época de de clases por todos los compromisos que uno tiene entonces como posibilitar que en el mes de junio y julio podamos digamos fortalecer estamos pensando a ver si como escuela esto vaya mejor estamos pensando con clave a ver si como escuela una semana del semestre la interrumpimos dos o tres días ah eso sí desde la autorización de la escuela entonces no hay problema pero de todas maneras uno lo que pasa es que esa interrupción de todas maneras uno la tiene que reponer en cambio en junio o adelante en junio poder buscar la manera de que este tipo de actividad tenga acompañada un taller por ejemplo la actividad de hoy tenga un acompañamiento de un taller de trabajo donde hagamos cosas eso es como tenemos de alguna manera una deuda de 10 años que decimos de hacer todas estas reflexiones en vacaciones están los talleres y ahí vamos a trabajar todos digamos distintos aspectos que se necesitan hemos visto el tema de evaluación y aprendizaje yo no creo en esas deudas yo no creo en esas deudas es como si es el tema del papa con las cruzadas como el papa ahora se va a hacer cargo de las cruzadas ah si el mundo cambia esa expresión la he oído yo Alberto Maramillo si si pero es una es una expresión que viene de la del rector pues muy coloquial pero pero yo como me puedo hacer cargo de lo de la generación anterior queda muy difícil queda muy difícil entonces yo me hago cargo de lo que me hago cargo y de lo mío bueno digamos que a partir de ahora pues que necesitamos hacer dos cosas ir haciendo porque no nos llenamos de deudas futuras y pasadas muy complicadas de formación entonces pues hay que abrir estos espacios de alguna manera por eso dejamos grabado para que los que no puedan venir puedan después ver la grabación y ya virtualmente ir compartiendo las distintas discusiones y ver entonces el semestre entrante como si logramos tener ese espacio y ficamos intermedio y luego semestral porque es que también se nos vuelve muy lejos enero a junio entonces por lo menos haya uno intermedio para que vamos llevando todas estas conversaciones que creo que si es muy necesario para nosotros como escuela muy bien bueno muchas gracias gracias gracias